Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Alan González y les doy nuevamente la bienvenida a este mi canal. En esta ocasión estaremos hablando de lo que es integral doble límite de integración. Muy bien, aquí tenemos una integral iterada y supóngase que se nos pide que grafiquemos la región de integración. Cada vez que nos dan una integral iterada y se nos pide que grafiquemos la región de integración, lo primero que tenemos que hacer nosotros es fijarnos en el orden de integración. De izquierda a derecha nos encontramos primeramente el diferencial de y y después nos encontramos el diferencial de x. Entonces, cuando tengamos ese orden de integración, primero diferencial de y y después diferencial de x, lo que vamos a hacer es y igual g2 de x y y igual g1 de x. Graficamos ambas funciones, y igual g2 de x y graficamos y igual g1 de x. Y vamos a notar lo siguiente, que para cuando x varíe desde a hasta b, la gráfica de la función y igual g2 de x va a estar por encima de la gráfica y igual g1 de x. Y la región de integración es la que queda entre estas dos curvas para cuando x varíe desde a hasta b. Miremos acá, tengo g2 de x, tengo g1 de x y voy a observar que cuando x varíe desde a hasta b, la gráfica de la función g2 de x está por encima de la gráfica de la función g1 de x. Entonces, la región de integración es la que queda entre las dos curvas, como está acá, para cuando x varíe desde a hasta b. Esto es siempre, sí, esto es siempre, esa va a ser la tónica. Si ustedes siguen este orden que está acá, ¿verdad? Siempre van a poder encontrar fácilmente la región de integración. Graficamos g2, graficamos g1 y ya sé que para el intervalo que va desde a hasta b, la gráfica de la función g2 está por encima de la gráfica de la función g1 de x y en ese caso la región de integración es la que queda entre las dos curvas para cuando x varíe desde a hasta b. Les voy a mostrar unos ejemplos que están acá. Vamos a ver el primer ejemplo. Me piden, supóngase, graficar la región de integración. Entonces, lo primero que me dé esta integral iterada, entonces lo primero que tengo que hacer es fijarme en los diferenciales. Primero, de izquierda a derecha, diferencial de y, diferencial de x. Muy bien, igual que acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a hacer y igual 3x menos 2 y y igual x. Ojo, una cuestión acá. Cuando tenemos estos ordenantes de integración de y de x, siempre las variables independientes son x, miren acá, y las variables dependientes son y, miren, independientes x y las dependientes son las y. Muy bien, entonces voy a graficar y igual 3x menos 2 y voy a graficar y igual x. ¿Y qué vamos a notar? Que para cuando x varíe entre 2 y 3, la gráfica de esta función va a estar por encima de la gráfica de esta función. Miremos acá. Bien, ojo, perdón, aquí todavía no vemos ese punto. Como puedo observar, para cuando x varíe entre 2 y 3, acá en este intervalo, me puedo observar que la función 3x menos 2 está por encima de la función y igual x. Eso siempre va a suceder, ¿verdad? Entonces, para el intervalo que nos den acá, o sea, que es este de aquí. Si ustedes se fijan, ¿para dónde? Para x que varíe entre 2 y 3. Ya miren que esto salió de aquí, ¿ve? Esto, fíjense que sale de aquí, miren. Para que, si no se notaron bien ahí. Muy bien, entonces la región de integración es la que queda entre las dos curvas para cuando x varíe entre 2 y 3. Miren, ahí está. Esa es mi región de integración. Eso es lo que tienen que hacer siempre a ustedes. Voy a presentarles otro ejemplo. Supóngase que nos piden dibujar la región de integración de esta intraliterada. Primeramente, lo que les dije, me fijo. De izquierda a derecha, primero diferencial de y, y después diferencial de x, justo como está acá, ¿ve? Entonces, hago y igual ¿quién? Y igual raíz de x y y igual x cuadrado. Ahora, ya sé que para cuando x varíe entre 0 y 1, la gráfica de esta función va a estar por encima de la gráfica de esta función. Miremos acá. ¿Ya vieron? Para cuando x varíe, ¿entre quién? Entre 0 y 1. Indudablemente, como están pensando, la región de integración es la que queda entre las dos curvas, pero para x variando entre 0 y 1. Sería en esta, ¿ve? En esta franja. ¿Ya vieron? Y ahí está mi región de integración. Muy bien. Presentemos otro ejemplo. Bien, este ejemplo es un poco diferente. Tengo, me dicen que grafique la región de integración, pero entonces la región de integración va a ser la unión de las dos regiones proporcionadas por ambas integrales iteradas. Oígase, es la unión de las regiones proporcionadas por ambas integrales iteradas. Entonces, ahora fijemos aquí, tengo diferencial de y de x, diferencial de y de x, ambas son de este tipo. Muy bien, entonces tendría que graficar y igual x, y igual 0. ¿Para qué intervalo? Para intervalo que va de 0 a 2, para esta interliterada. En esta interliterada tendría que graficar y igual 4 menos x y y igual 0. ¿Para qué intervalo? Para intervalo de 2 a 4. O sea, no es que sea el dominio de la función, sino que es ahí donde yo me tengo que fijar. Entonces, en intervalo de 0 a 2 y aquí en intervalo de 2 a 4. Bien, vamos a hacer aquí el gráfico. Bien, perdón aquí. Disculpan porque aquí se me olvidó poner el valor aquí, x, que es el eje x. Voy a graficar y igual quién? y igual x. Voy a graficar y igual 0. Como pueden ver, acá en el intervalo de 0 a 2, cuando x varía entre 0 y 2, noto que la gráfica de la función y igual x está por encima y la gráfica de la función y igual 0 está por debajo. Entonces, la región que nos proporciona esta integral iterada. Recuerden que la región de integración es la unión de las regiones proporcionadas por ambas integrales iteradas. Entonces sería esto que está acá, miren. Ahora graficamos y igual 4 menos x, que sería acá. Y igual 0, pero esa ya la tenemos graficada en la parte de acá. Entonces, la región que nos proporciona esta integral iterada es la que queda entre las dos curvas. Esta 2, esta de aquí y esta de acá. Para el intervalo ¿quién? x variando desde 2 hasta 4. Y esta sería mi región de integración. ¿Verdad? Entonces quiere decir que tenemos, estamos evaluando para esta función f de x y sobre esta región, ¿verdad? Estamos evaluando en integral iterada. ¿Bien? Ahora, bien acá. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. ¿Qué va a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es de la región obtener la integral iterada. Muy bien. Dice acá, evalúe la integral doble ¿verdad? de esta función sobre la región acotada por la gráfica x por y igual 1, y igual raíz de x y x igual 2. Recuerden que esta integral doble está dada por una integral iterada. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrarle esa integral iterada. No vamos a evaluarla. Lo que nos interesa aquí son los límites de integración, no tanto la evaluación, porque eso ya lo hemos visto en otros videos. Muy bien. Entonces, lo primero que tendría que hacer es graficar estas tres curvas. Bien, aquí tengo las tres curvas. Ojo, de acá lo que hice fue despejar x por y, perdón, igual a 1. Entonces mando la x a dividir y nos quedaría eso. Tengo esas tres curvas y hay que graficarlas. Entonces, miremos acá. Aquí tengo la gráfica de y igual raíz de x. Esto que está aquí. La gráfica de y igual a 1 sobre x. Se acaba de dibujar acá. Y tengo la gráfica de x igual 2. Me dice que la región está acotada por las tres gráficas. Si yo me fijo bien, entonces la región es esta. Muy bien. Ahora lo que tengo que hacer es plasmar una integral doble. Y lo muy bien. Lo primero que tengo que fijarme es que esta región, la región de integración está en esta franja, miren. Para cuando x varíe desde este punto hasta este punto. Bueno, aquí tengo que, ya sabemos que aquí la x cuánto valdría. Todos estos puntos tienen en x igual 2. Entonces aquí también este punto, ¿cuánto vale la x aquí? Vale 2. Tendríamos que encontrar la x para este punto de aquí, ¿verdad? ¿Por qué nos interesa verdad? La gráfica, la región está en esta franja de acá. Ahora, ¿cómo encuentro el valor de x de acá? Entonces lo voy a hacer determinando el punto de intersección entre estas dos curvas, entre la curva y igual raíz de x y y igual a 1 sobre x. Entonces lo que tendría que hacer para determinar este punto de intersección de estas dos curvas es igualar raíz de x igual a 1 sobre x. Bien, aquí lo tenemos. Aquí vamos a resolver esta ecuación. Entonces me voy a librar de la raíz de x, pero de la raíz cuadrada, elevando al cuadrado. Entonces me quedaría esta expresión. Este x cuadrado lo mando a multiplicar. Aquí me quedaría x cubo. Y el 1 que nos queda aquí lo mando a la izquierda y nos quedaría un 0. Entonces me quedaría x cubo menos 1 igual a 0. Factorizamos porque es una diferencia de cubo. Igualando a 0 este primer factor, tendría que x vale 1. Si igualo a 0 este segundo factor, encontraríamos raíces complejas. Eso no nos interesa, ¿verdad? Aquí en este estamos trabajando sobre el cuerpo de los números reales. Muy bien, entonces si la x vale 1, ¿cuánto vale la y? Lo sustituimos aquí 1 sobre 1 o este x igual 1 lo sustituimos aquí. Me quedaría 1 sobre 1 y vale 1 o raíz de 1 igual a 1. Entonces, quiere decir que este punto tiene coordenada 1,1. Si trazo una perpendicular hacia el eje x, ¿cuánto valdría aquí la x? Valdría indudablemente 1. Bien, entonces cuando la x varía, entonces si ustedes se fijan acá, la región de integración está en esta franja. Para cuando x varía, ¿entre quién? Entre 1 y quién? Entre 1 y 2. Y en ese caso, la que está por encima, ¿quién es? Y igual raíz de x está por encima y la curva que está por debajo es y igual a 1 sobre x. Entonces, ¿quién iría en la parte de aquí? Ah, la curva que está por encima, ¿verdad? Esta sería mi g2. Miren, que... Ojo, recuerden que también las variables independientes tienen que ser la x, ¿verdad? Porque voy a poner diferenciales, ¿quién? De y de x. Entonces, este es mi g2 y este es mi ¿quién? Mi g1. Recuerden que el proceso ahora va de atrás para adelante. Antes, ¿verdad? Entonces, mi g2, la que está por encima y mi g1. Esto directamente, ¿eh? Para acá. Y mi g1 directamente para acá, miren. Listo. Ahora, para la x, ¿cuándo varía entre quién? Entre 1 y quién? Y 2. Exacto. Variando de 1 a 2. Y listo, ya está. Entonces, me tengo... A ver, la idea es, yo tengo que hacer la franja vertical donde está la región de integración. Me tengo que fijar la x entre qué valores varía. Digamos, en este caso, bueno, aquí está la franja vertical donde está la región de integración y me fijo dónde varía la x. Varía desde 1 hasta 2. ¿Quién está por encima? La curva que está por encima y la curva que está por debajo. Y se van poniendo. Esa es la idea de esto. No es la gran cosa, ¿verdad? Vean, entonces, a veces hay estudiantes que sí se confunden, ¿verdad? Con esta situación. Bien, entonces, aquí ya tengo mi integral iterada, ¿verdad? Les dije que no vamos a evaluar. Aquí ustedes, si quieren, lo terminan haciendo. Bien. Ahora, fijémonos acá. Tengo esa integral iterada y me están pidiendo que dibuje la región de integración. Lo que tendría que hacer es fijarme, entonces, en los diferenciales. Si yo me fijo viniendo de izquierda a derecha, primero me encuentro dx y después me encuentro ¿quién? dy. Es el caso contrario. Entonces, el orden de integración. Tengo dx primero y después el diferencial dy. ¿Qué es lo que tendría que ser? Lo mismo que antes. Voy a hacer ahora, sí, eso sí, voy a hacer x igual h2 dy y x igual h1 dy. Así es. Grafico ambas funciones, ¿verdad? Y me voy a dar cuenta, ¿verdad? Aquí, que para el intervalo desde c hasta d, es decir, cuando la y, varía desde c hasta d, esto lo saqué de aquí, miren, desde c hasta d, voy a encontrarme que esta curva está más a la derecha y esta curva está más a la izquierda, perdón. Esta estaría a la derecha y esta estaría a la izquierda. Eso lo podemos garantizar en este intervalo desde c hasta d. Miremos acá, de c hasta d, como puedo observar, para cuando y, varía desde c hasta d, o sea, en esta franja me encuentro que la curva aquí, x igual h2 dy está a la derecha y la curva x igual h1 dy está a la izquierda. La región de integración es la que queda entre las dos curvas para cuando y, varía, entre c y d, o sea, sería esta región, miren, y ahí está mi región de integración. Eso lo van a hacer siempre, siempre va a ser así la situación. Entonces, cuando vayan a dibujar una región de integración de una integral iterada que tiene diferenciales dx, diferencial dy. Ay, perdón. Entonces, miremos acá, tenemos un ejemplo. Me piden acá, supóngase que se pide que grafiquemos ahí la región de integración. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Voy a graficar x igual 2y menos y al cuadrado y x igual y al cuadrado menos 6y. Ojo, aquí si ustedes se fíen cuando tengo los diferenciales de x después de y, la variable independiente y, y y la variable dependiente quien es x, x. Ahora, como les dije acá, me voy a encontrar que para cuando y varíe desde cero hasta 2, la gráfica de esta función está a la derecha y la gráfica de esta función está a la izquierda. Miremos acá, voy a graficar ambas. Miren acá, ¿desde dónde? Sí. Para el intervalo de quién? De cero a dos. Es decir, ¿dónde? Aquí, cero a dos. Y esta es la región de integración. Si ustedes me fijan desde cero hasta dos sobre el eje y, entonces en esta franja de aquí, miren, la gráfica de la función x igual 2y menos y al cuadrado está a la derecha y la gráfica de la función x igual 3y al cuadrado menos 6y está a la izquierda. Miremoslo bien, ¿dónde tengo que fijarme yo? En esa, en esta franja, miren, que está aquí en esta franja horizontal. Muy bien, y eso va a suceder siempre, 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 ¿verdad? Vamos a tener esa, esa lógica. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es algo diferente. Voy a cambiar el orden de integración. Si ustedes se fijan, aquí tengo la región de integración, que es la unión de las regiones proporcionadas por ambas integrales iteradas. Entonces lo que voy a hacer es, ah, bueno, aquí tengo, estas integrales iteradas tienen diferencial dy de x, dy de x, como están acá. Entonces lo voy a pasar a una integral iterada del tipo de x, dy. ¿Me lo vieron? Bien, entonces, ahora vamos del proceso. De aquí vamos a cambiar el orden de integración. Vamos a pasarla, entonces, a este tipo de integral iterada. ¿Qué es lo primero que me tengo que hacer yo? Lo primero que tengo que hacer yo aquí es fijarme la franja, ¿verdad? ¿Dónde está la región de integración? Ustedes se fijan, bueno, en el otro caso teníamos aquí, viniendo de 0 a 4, estábamos aquí en la parte vertical, pero nos tenemos que fijar en la forma horizontal. Miremos acá. Si ustedes se fijan, en esta franja, está la región de integración, esa franja horizontal. Y cuando es que llevaría desde 0 hasta este punto, ¿verdad? Bien, ahora, me tengo que fijar qué curva está a la derecha y qué curva está a la izquierda también. Miremos acá, ahí les tiro unas saetas, unas flechas ahí. Primeramente, fíjense en algo, luego voy a hacer nuevamente. Tiramos las saetas ahí. ¿Qué tocan primero? ¿Con qué se encuentran primero? Se encuentran primero con esta curva. Y después se encuentran con esta curva. Entonces, esta curva está a la derecha y esta curva está a dónde? A la izquierda. O podemos decir, ¿verdad? Entonces, bien, entonces ya sabemos quién está a la izquierda y quién está a la derecha. Y acá, que la Y tiene que variar desde 0 hasta cuánto? Hasta este valor, pero no lo conocemos. Ahora, cuando tengo este tipo de diferenciales, diferenciales de X, diferencial de Y, ¿quiénes tienen que estar como variables independientes? La Y y no la X. Entonces, aquí tendría que despejar la X. X sería 4 menos Y y X sería igual Y, que estaría acá. Muy bien, pero bueno, aquí ya tenemos la que está a la derecha y la que está a la izquierda. Pero me falta aquí, ¿en qué intervalo? De 0 hasta este valor, pero no lo tenemos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a calcular el punto de intersección de estas dos curvas. Y sabiendo ese punto de intersección, trazo una perpendicular a sobre el eje Y y encontraría cuánto vale Y, que sería la ordenada de este punto. Bien, entonces, aquí para encontrar este punto de intersección, igualamos acá. X con X sería Y igual a quién? 4 menos Y. Pasando este Y al otro lado, nos quedaría 2Y igual 4. Paso a dividir, nos quedaría Y vale 2. Si pongo aquí la Y que vale 2, la X vale 2. ¿Cuánto vale aquí este punto? 2,2. Trazo aquí una perpendicular sobre el eje Y, entonces, tienen que tener la misma ordenada. Entonces, sería cuánto? Y igual cuánto? Y igual 2. Entonces, miremos acá, la que está a la derecha, ¿quién sería? Esta curva, y aquí está la ecuación, 4 menos Y, y la que está a la izquierda, es esta curva. ¿Y cuál sería esa ecuación? X igual Y. Y iríamos de 0, ¿cuándo la llevaría? De 0 a 2, porque en esta franja es que está aquí, en la región de integración. ¿Cómo me quedaría la integral iterada? Entonces, me quedaría muy bien, ¿aquí qué pongo? ¿La que está dónde? A la derecha, ¿verdad? Acá, esto. Pero esta sería, tiene que estar despejada la Y, entonces pongo aquí, 4 menos Y. ¿Aquí pongo quién? La que está a la izquierda, ¿quién sería? Y. Variando la Y, ¿de dónde? De 0 a quién? De 0 a 2. De 0 a 2. Muy bien, eso ha sido todo por este video. Espero que les sea de mucha ayuda en sus clases. Estuvo con ustedes el profesor Alan González y no se olviden de darle like al video. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.